Hola amigos, soy Cecilia Suárez, soy Carmen Maura, soy Francisco de la Reguera, soy Erick Elías, soy Lalo España y los quiero invitar a que no se pierdan el primer avance de la película Cuando los hijos regresan, que se estrena este diciembre en cines, este diciembre estará en los cines, cuando los hijos regresan, no se la pierdan, les va a encantar. Beso.